La decisión del gobierno uruguayo de permitirle a UPM aumentar su producción. Argentina anunció que habrá una revisión de las relaciones bilaterales, ministerio por ministerio. Chicos, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la Argentina? Otra vez problemas, chicos. Otra vez el conflicto con Argentina. Y allí sí, palos durísimos de Timerman, el castellero argentino. Timerman afirmó que el diálogo con Uruguay está agotado. Es contaminante, ya eso lo han demostrado todos los científicos. El problema es político, yo creo. El oficialismo, además, escucharon duros cuestionamientos al canciller argentino. El diputado Víctor Semproni lo calificó de esquizofrénico. El legislador oficialista escribió en su cuenta de Twitter, Timerman es un esquizofrénico que debía estar internado en lugar de estar inventando conflictos. Bueno, creo que es un fabricante de problemas y me parece que la esquizofrenia tiene en alguna medida una doble personalidad. Timerman calificó a su vez los comentarios como agravios netamente ofensivos y dijo que así es muy difícil creer en el espíritu de diálogo de nuestro país. El presidente Mujica dijo que pedirá disculpas al gobierno argentino por los dichos de Semproni. Ustedes saben que yo no hablo, hablan todos. Semproni fue el primero que, linda bobada, se mandó con... ¿Esquizofrénico le dijo? Sí, con el Twitter, no sé. ¿Qué manía tienen de poner cualquier cosa en los Twitter? Y dice, ¿qué, qué, qué? ¿Qué tienen eso? Semproni es un tipo que tiene mi edad, eh. Si lo llamo te voy a decir un disparate. ¿Cómo disfrutó de este triunfo? Ah, el sufrimiento, como te lo dije la vez pasada, estamos disfrutando de este triunfo. Muchas gracias, Jorge Gargano. ¿Qué pasa entonces? Walter, perdoname, estoy como loco. De acá van directamente al aeropuerto. Estás en posición adelantada ahí, ¿no? Sí, no, sí, está bien, tenés razón. Vengo para acá. Bueno, yo qué sé, ya no sé ni dónde estoy. También la palabra de Eddie Cavani. Vamos a tratar de ubicarnos un poquito mejor acá porque... Un poquito, maravilloso. ¿Pasá? ¿Pasá? Ah, chileí. Me desenganché, gracias. Voy, evidentemente, a mi ginecólogo. Una vez me dice, tú sabes una cosa, Ana, que yo tengo una paciente que se fue a vivir a Punta del Este con su marido, que son más o menos de la edad de ustedes, y que están haciendo una vida genial. Salen todos los días a caminar, vuelven a la casa, tienen relaciones... Súper. ...y todos los días de Dios. Yo digo la verdad, evidentemente, esto no es normal. No es normal. Envidia se llama. No puede ser, me parece que es porque vos trabajás demasiado, no tenés que aflojarle al laburo. No. Claro. No, pero... Otras mujeres lo ven y dicen, pás, yo soy un bicho, mi marido de abuelo. No, él es que yo bien conservado, además, no trabajan, van a la playa, caminan, se oxigenan, y vienen y se echan un poloso. En la sala de prensa del Estadio Maracaná, los hinchas chilenos no tenían entrada, se la agarraron con todo, entraron por ese lugar, por la sala de prensa del estadio. Porque nunca había ocurrido en un partido mundial una avalancha para ingresar al estadio a través de un centro de prensa. Si fueron detenidos en ese momento, obviamente no entraron al partido, finalmente no entraron a las tribunas. Y van a ser deportados, o sea que, falló la seguridad y es por eso que hay un revuelo grande respecto a eso. ¿Qué insólito? ¿Lo tratará eso, por ejemplo, con los japoneses que el otro día, después de haber ido al partido de ellos, limpiaron la tribuna? Muy bien. ¿Juntaron los papeles que habían tirado? ¿Los juntaron? No, me estoy inventando. ¿Los hinchas juntaron la basura? No. Se viene el Tano nomás, en minutos, con la nueva trivia. Y eso lo puede capitalizar la selección de Estados Unidos. Bien Juancho está corta, bien Juancho está corta, bien Juancho está corta, pero te pido que pongas también la cantidad. Antel lanzará esta tarde el primer satélite uruguayo, un proyecto sin precedentes en la historia nacional. Será desde una plataforma rusa. Es el proyecto de un trabajo conjunto a nivel académico y científico entre Antel y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. ¡Vaya! El Antelsat es un aparato pequeño con forma de prisma. Tomará fotografías de Uruguay desde el espacio, incluso con tecnología infrarroja y ultravioleta. ¿De acuerdo? Antel aportó 695 mil dólares al satélite, lo que incluyó las etapas de diseño, construcción y operación del aparato. Así, de novela.